Estamos recibiendo ahora, por ejemplo, en estos días, las mochilas de secundaria. Recibimos la semana pasada las mochilas de primaria, por eso dijimos que será progresivo y que queremos llegar, por supuesto, a todos los sectores de la sociedad. Inmediatamente ingresa y avanzamos con la distribución. En los 90, cuando se aplicaron políticas de ajuste que afectaron a la educación, las escuelas terminaron casi quedando de comer. ¿Se preparan o avisaron que sea del futuro de este año? Bueno, los comedores, nosotros tenemos las escuelas con jornada completa, ya está instalado y, por supuesto, que tenemos mejores condiciones que en los 90 porque se ha hecho mucha inversión en infraestructura para que esto esté así. Estos días hemos depositado los gastos de funcionamiento para todas las escuelas que tienen jornada simple para que los chicos y las chicas tengan las colaciones. Nosotros vamos a tener que reforzar esas colaciones y vamos a tener que reforzar el envío de fondos. Está la situación en relación a las negociaciones con el Gobierno Nacional, que están, entiendo yo, cortadas, en lo que son los envíos de fondos. ¿Cómo está la situación en ese sentido desde lo gubernamental? Mirá, bueno, vos ya lo dijiste, nosotros no recibimos los fondos de FONID en el mes de enero, igualmente la provincia se hizo cargo, pero en el mes de febrero ya no. Estamos, como dijo el señor gobernador en su discurso, muy expectante de la ley, la aprobación en el Congreso Nacional, pero tampoco estamos recibiendo fondos de infraestructura, fondos de programas específicos para el desarrollo de las políticas educativas. Nosotros sí tenemos un diálogo con el Secretario de Educación de la Nación, que para generar cualquier línea de política educativa, previamente es necesario avanzar con el depósito de los fondos, por lo menos de las resoluciones que nos han mandado del mes de enero y febrero, ellos, ¿cómo es el mecanismo? Ellos envían las resoluciones de los programas aprobados por el bimestre, nos lo envían a nosotros, lo envían a Economía en Nación, pero Economía traba los fondos. Esto es lo que ellos dicen, lo que está pasando y es la realidad. Y la provincia se está haciendo cargo absolutamente de todo. Es un comienzo de ciclo de activo bastante complejo, con la posibilidad del paro siempre en puerta. ¿Cómo lo analizás? Estoy feliz en este marco de que las clases empezaron en la provincia de La Pampa, con una paritaria abierta en el mes de enero, inédito en la provincia, con una fecha próxima de paritaria el 19 de marzo. A nivel provincial los diálogos están, hubo aumento salarial, la entrega de material didáctico. Los compromisos de la provincia están cumplidos, pero no puedo dejar de decir que el escenario es complejo.